Hola a todos, ¿qué tal? Curiosos, curiosas digitales, bienvenidos otro día más aquí al canal de Mekin Digital. Gracias como siempre por vuestra atención, continuamos y seguimos aprendiendo y conociendo más herramientas para generar dinero por internet con el uso precisamente de las criptomonedas. Vamos a hablar sobre Belas, la blockchain de Belas y Belero Dao, primer protocolo descentralizado de lending que se mueve en la Belas Blockchain. Me ha parecido interesante comentarlo, compartirlo aquí con vosotros para comentar sus características principales, ya sabéis de manera breve, concreta. Luego, pues ya cada uno que vaya profundizando. No me gusta tampoco que estos vídeos sean muy largos porque son algo tediosos, ya que no hablamos de información en específico sobre cómo generar dinero por internet, de hacer staking, cosas que no son a lo mejor tan populares o tan demandadas. Es simplemente información, un poquito de teoría sobre la plataforma. Ya sabéis que debido a los recientes acontecimientos que hemos estado teniendo, noticias dramáticas, como siempre, que nos la pintan como si se fuese a acabar el mundo, pues el mercado cripto no está pasando por buenos momentos. Está lateralizando, el BTC está ahí, que parece que sí, que parece que no, pero hay algunas monedas que van como aparte, y es el caso de Belas. Tanto es el crecimiento que hasta me asusta lo que pueda pasar con Belas. Yo soy un gran holder de Belas. Es una de las monedas que llevo holdeando a mano mucho tiempo, desde septiembre aproximadamente, finales de septiembre, principios de octubre. Una moneda que me gusta mucho por su proyección. Es una solución de capa 2 de Solana. Soluciona muchos problemas en la cadena de bloques de Ethereum, de Binance, 25.000 transacciones por segundo. Aunque el minero puede meter más, por bloque. Y bueno, es verdad que en DeFi está un poquito así como en pañales, porque nivel HAL ha salido todavía. Tenemos a Vitorbis, que también está ahí. El único es BaguSwap, el exchange descentralizado. Este agregador de liquidez que corre dentro de la blockchain de Belas. Tampoco es que tenga unas APRs como para tirar cohetes. En su día sí que estaban muy altas. Todavía también le falta accesibilidad a la moneda, hay que decirlo. No está listada en los principales exchanges, aunque bueno, hay algunos ya que la tienen y eso no supone ningún tipo de pega. Tiene también su propia wallet. Bueno, una cantidad de cosas que es posible que luego vaya abordando de manera específica en posteriores vídeos, porque a mí me gusta mucho la moneda de Belas. Bueno, el protocolo de Belero DAO es muy parecido al de MakerDAO. Es un fork, básicamente, donde nosotros vamos a poder depositar Belas o WAG, que son de momento los dos únicos toques que tiene el protocolo. Repito, solamente tiene de momento Belas y WAG, ¿vale? Nosotros los vamos a entregar al protocolo, enviar al contrato del protocolo de Belero DAO y nosotros vamos a poder obtener, con una tasa de interés del 5%, aquí pone tasa de estabilidad, que más o menos se va a mantener ahí, del 5%, por ejemplo, con Belas. Vamos a obtener la stable coin de Belas, que es el USDV. Es un token VRC20 que está vinculado a la blockchain de Belas y que se comporta en torno al dólar, como el USD Tether o el Binance USD de Binance o el TrueUSD de TrueFi, etc. Entonces, esa moneda, naturalmente, no es nuestra la que nos van a prestar. Luego la vamos a tener que devolver, pero vamos a poder utilizarla para operar en cualquier otra aplicación. Acaba de empezar, incluirán BTC próximamente, incluirán Ethereum, seguramente incluyan más activos, ¿vale? Para poder luego aportar y colaborar con el protocolo. De momento solamente están estos dos y es el tipo A, ¿vale? De momento de contrato va a haber el B y el C, que no conozco cuáles son las condiciones de cada uno. No las he estudiado. En preguntas frecuentes tampoco lo he visto, así que imagino que luego las condiciones de cada uno, cuando vayan saliendo, hay que estudiarlas muy bien, ¿vale? Y recordar la ratio mínimo de colateral, un 150%. Procura respetarlo en caso de que quieras colaborar con el protocolo, porque como la moneda empieza a bajar y baja y tu colateral empieza a depreciarse, te liquida la posición, ¿vale? Para saldar tu deuda. Así que mucho cuidado si quieres ser un prestatario. Bueno, el protocolo de velero DAO nos va a otorgar la moneda, repito, de USDV, la stablecoin de velas por entregar o colaborar esos, aportar esos velas o aportar ese WAG. De momento que son, repito, los dos únicos activos que tenemos a nuestra disposición. Solamente podemos acceder al protocolo con la billetera de Metamask. La billetera de velas, la velas wallet, de momento no está habilitada. Imagino que en un futuro la habilitarán. Incluso tienen pensamiento de habilitar otras wallets para que pueda ser incluso multicadena. No sé cuándo llevarán eso a cabo. Como digo, acaba de salir hace nada, la acaba de anunciar hace nada. Estamos todavía en época de fiestas, nada más ha entrado el año. Hay que darle tiempo a esto, ¿vale? Velas tiene muchísimo potencial, mucho poder en su interior. Tiene mucha energía, mucha fuerza. Lo que pasa es que hay que darle tiempo a estos proyectos. Es verdad que ahora está subiendo mucho por su asociación con Ferrari, que es una de las marcas de coches más populares y más conocidas a nivel mundial, de lujo y que pasará a formar parte de, digamos, la estética de los coches, ¿no? Cuando empiece el torneo, cuando empiecen los eventos. Ya sabéis que Ferrari no es que sea la mejor marca de coches del mundo, pero sí que es verdad que son coches que llaman mucho la atención, hay mucho estatus ahí y puede ser que haya muchos millonetis que cuando vean eso se sientan atraídos por velas y digan, oye, ¿qué es eso de velas? ¿Qué es velas? ¿Qué es VLX? Macho, que lo vean los coches de Ferrari. Yo quiero saber lo que es eso. Pues a lo mejor se animan a entrar. Y un G que ya sabéis que no entra con 50 dólares, ni mucho menos. O un tío de estos que maneje buen billete. Leeros el artículo de Medium para ver un poquito, luego los que queráis participar en el protocolo, tenemos la opción de los que adquiramos el token de velero dado, pues de tener derecho de voto en las decisiones que se tomen en el protocolo y además de adquirir colaterales de gente que lo haya dejado con un porcentaje de descuento. Me parece que es un 10 o un 15% de descuento. Como digo, velas creciendo, iré trayendo más información sobre velas porque a mí me gusta mucho, soy holder de ella, entonces me interesa darle visibilidad, por supuesto, ya que la poseo me interesa que la gente la conozca y si la gente invierte y se mete en el proyecto y se involucra, pues mucho mejor para mí, que yo de momento la estoy aguantando. Me gustaría tener un vídeo sobre la wallet y de cómo hacer sticking con ese velas en la wallet, que funciona para móvil. Ya está la billetera disponible además, funciona bien, un poquito lenta hay que decirlo, pero bueno, ahí está. Nada más, solamente quería daros información, espero que podáis aprovecharla, gracias a los que os hayáis quedado hasta el final y nos vemos en la próxima. Adiós.